Buenos días, amables radioescuchas. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno anunció que había adquirido el virus. Esto ha traído la reacción hasta de sus oponentes deseándole que se recupere junto a su familia. Pero como en política siempre hay uno que le echa jabón a Sancocho. Un diputado que trabaja en una emisora de radio y un presentador que cada semana tiene un escándalo con diferentes personas y que ha hecho su modo viviente los escándalos para estar en la palestra pública. Han dudado de que Luis tenga la enfermedad. Es lamentable ver cómo una gente puede tener el corazón tan lleno de egoísmo. Porque ponerle en duda la seriedad y la honradez de Luis, eso no está bien. En política se vale todo, pero querer utilizar que la enfermedad es como un medio para la campaña de Luis, para subir en las encuestas, esto no es serio. No creo que un agente de la naturaleza de Luis tenga la necesidad de hacerse de altimaña para tomar la primera palana de los periódicos. Esto es algo serio que demuestra que todo el mundo puede ser sensible a esta enfermedad, que no hay estrato social, que no hay apellido, que cualquiera puede adquirir esta enfermedad y que debe tomar la medida necesaria para no seguir infectando a más personas. Es serio de parte de Luis comunicarle a la nación que está afectada por esta enfermedad y que va a tomar los correctivos para no contagiar a sus compañeros. Según vi la información, casi la plana mayor del Partido Revolucionario Moderno fue hacerse los examen porque estaban cerca del candidato y querían quitarse la duda de no estar infectados. Pero estas dos personas, el diputado y el presentador, dudan de la veracidad de la información que Luis dio. Y eso no es justo porque no se puede llegar al extremo de querer dudar de todo el mundo. En la República Dominicana llegará el día que la palabra tiene que tener peso y no creo que sea conveniente mentir para lograr un objetivo. pero este diputado y este presentador siempre se han caracterizado por los escándalos y por decir cosas que no tienen mucho que ver. Pero así es la vida. Espero que ellos Dios lo proteja de que no adquieran esta enfermedad porque a muchos les da normal pero a otros les termina hasta con la vida. Esta es una enfermedad peligrosa que todavía no hay una cura y que puede tomar a cualquiera. esperamos en Dios que ni el diputado ni el presentador adquieran esta enfermedad porque si les toca también todo el mundo va a dudar de su palabra porque así como ellos han dudado del candidato presidencial del PRM así la gente puede dudar de eso. Y no creo no creo que se pueda mentir en algo como eso porque tanto los organismos del estado están informados sobre todos los pasos que dan los candidatos y de no ser verídico ni el presidente ni los otros candidatos van a expresar su solidaridad. Lo que esperamos que el candidato del PRM se mejore nuestra solidaridad con él y que Dios le dé bendiciones para su mejoría porque la democracia necesita que él esté bien el país necesita que esté bien para que él es una pieza importante sin importar que usted esté de acuerdo con él para la democracia dominicana. así que Dios proteja no solamente a él sino a los otros candidatos porque los tres o los cuatro son fichas importantes para el proceso democrático que vive la República Dominicana. proteja para el nuevo proyecto de nación que necesitamos ese es el tipo de candidato que usted debe buscar y que no se puede dejar llevar por eso que le den porque en realidad lo que le dan es de lo mismo que el Estado aporta de lo mismo impuesto que usted paga así que no le están regalando nada porque eso es de lo que usted aporta y que le dan a los partidos esperamos que usted tenga la mejor decisión en escoger el mejor candidato que pueda llevar al país por el progreso el desarrollo y sostenerlo como nación por la República Dominicana que va a un proceso electoral difícil donde los ánimos están por arriba uno que quieren llegar y otro que no quieren apiarse del palo para esa gente darle claridad para que entiendan uno a saber perder y otro a saber ganar a los dos grupos que se tierzan o a los tres que se tierzan las elecciones darle sabiduría para entender la situación que vive la pueda entender que cada dominicano forma parte del Estado y que el Estado somos todos que no se puede dividir uno de otro por color o por partido sino que todos somos dominicanos por eso por eso apelo a ti señor para que le dé esa sabiduría a los políticos para saber gobernar y para saber respetar los resultados que tienen que venir el 5 de julio del nuevo proceso electoral como tú eres grande dejamos en tu mano la República Dominicana por el bien de todos pueda entender que cada dominicano forma parte del Estado y que el Estado somos todos que no se puede dividir uno de otro por color o por partido sino que todos somos dominicanos por eso apelo a ti señor para que le dé esa sabiduría a los políticos para saber gobernar y para saber respetar los resultados que tienen que venir el 5 de julio del nuevo proceso electoral como tú eres grande dejamos en tu mano la República Dominicana por el bien de todos y aprovecharse de la crisis que vive la nación para abusar de esta gente que solamente tienen la oportunidad de trabajar y que en los últimos tiempos no han trabajado de debatero digital condenamos estos aumentos a los pequeños empresarios a las armas de casa en la tarifa eléctrica y pedimos que se le busque una solución justa y humana para que esta gente puedan devolvérsele la tranquilidad es un momento de desasosiego que vive la nación y que hay que buscarle una solución porque no se puede vivir de esta manera en la República Dominicana pueda entender que cada dominicano forma parte del Estado y que el Estado somos todos que no se puede dividir uno de otro por color o por partido sino que todos somos dominicanos por eso apelo a ti señor para que le dé esa sabiduría a los políticos para saber gobernar y para saber respetar los resultados que tienen que venir el 5 de julio del nuevo proceso electoral como tú eres grande dejamos en tu mano la República Dominicana por el bien de todos por la República Dominicana que va a un proceso electoral difícil donde los ánimos están por arriba unos que quieren llegar y otros que no quieren apiarse del palo para esa gente dale claridad para que entiendan uno a saber perder y otro a saber ganar a los dos grupos que se tierzan o a los tres que se tierzan las elecciones dale sabiduría para entender la situación que vive la bueno día amable radioescucha debatero digital en el día de hoy quiero pedirle a Dios por la nación por la República Dominicana que va a un proceso electoral difícil donde los ánimos están por arriba unos que quieren llegar y otros que no quieren apiarse del palo para esa gente dale claridad para que entiendan uno a saber perder y otro a saber ganar a los dos grupos que se tierzan o a los tres que se tierzan las elecciones dale sabiduría para entender la situación que vive la nación que ante lo político está la nación que ante las cosas personales está el bien común dale sabiduría para entender y saber gobernar para todo dale entendimiento para que no tengan que hacer trampa para quedarse en el poder ni tampoco trampa para llegar que el que llegue sea por la voluntad del pueblo dominicano de una forma democrática de una forma transparente que cuando llegue pueda entender que cada dominicano forma parte del estado y que el estado somos todos que no se puede dividir uno de otro por color o por partido sino que todos somos dominicanos por eso apelo a ti señor para que le dé esa sabiduría a los políticos para saber gobernar y para saber respetar los resultados que tienen que venir el 5 de julio del nuevo proceso electoral como tú eres grande dejamos en tu mano la república dominicana por el bien de todos buenos días amables de radioescucha debatero digital en el día de hoy quiero pedirle adiós por la nación por la república dominicana que va a un proceso electoral difícil donde los ánimos están por arriba unos que quieren llegar y otros que no quieren apiarse del palo para esa gente dale claridad para que entiendan uno a saber perder y otro a saber ganar a los dos grupos que se tierzan o a los tres que se tierzan las elecciones dale sabiduría para entender la situación que vive la nación que ante lo político está la nación que ante las cosas personales está el bien común dale sabiduría para entender y saber gobernar para todo dale entendimiento para que no tengan que hacer trampa para quedarse en el poder ni tampoco trampa para llegar que el que llegue sea por la voluntad del pueblo dominicano de una forma democrática de una forma transparente que cuando llegue pueda entender que cada dominicano forma parte del estado y que el estado somos todos que no se puede dividir uno de otro por color o por partido sino que todos somos dominicanos por eso apelo a ti señor para que le dé esa sabiduría a los políticos para saber gobernar y para saber respetar los resultados que tienen que venir el 5 de julio del nuevo proceso electoral como tú eres grande dejamos en tu mano la república dominicana por el bien de todos amigo radio escucha debatero digital buenos días por su atención en el día de hoy queremos poner en el debate el alza de la tarifa eléctrica he recibido miles de mensajes de ama de casa de motoconcho de dueña de salón de pequeño empresario con el grito al cielo porque a pesar de tener más de tres meses cerrado la tarifa eléctrica ha sido duplicada y a veces triplicada en algo ilógico porque la máquina no están produciendo igual que cuando estaban abiertas y no sé por qué razón se ha aumentado la tarifa eléctrica más en los actuales momentos de crisis que se encuentra la gente no tienen cómo pagar esta esta luz en otro país decente se ha exonerado a la gente del pago de la factura eléctrica pero en dominicana es lo contrario se ha triplificado y se ha aumentado la tarifa a tal extremo que la gente no encuentra cómo pagar esto se puede ver en la capital Santiago Moca y en todo el país en Cotuí en Cevico en todo el país el grito es generalizado por el aumento de la tarifa eléctrica señor presidente usted que a veces escucha el clamor del pueblo mande a verificar a verificar por qué se ha producido este aumento en la electricidad no queremos que nuestra gente se vaya a la quiebra queremos que nuestra gente cumpla su compromiso pero lo cumpla de una forma justa y humana no se concibe que pueda haber este aumento si todas las empresas están paralizadas no se concibe la triplificación del aumento en la tarifa eléctrica si todo está cerrado hay que buscarle una solución justa y humana a este desequilibrio que han producido lo que administran la distribución eléctrica esperamos que se pueda resolver porque hay gente que están con el grito al cielo algo nunca visto en el país que se triplique la tarifa eléctrica cuando todas las instituciones están cerradas hay que buscarle una solución porque además de eso el petróleo se ha mantenido estable y no hay justificación para el aumento de la tarifa eléctrica no sé qué buscan con esto son gente que quieren pecar en río revuelto y aprovecharse de la crisis que vive la nación para abusar de esta gente que solamente tienen la oportunidad de trabajar y que en los últimos tiempos no han trabajado de debatero digital condenamos estos aumentos a los pequeños empresarios a las armas de casa en la tarifa eléctrica y pedimos que se le busque una solución justa y humana para que esta gente puedan devolvérsele la tranquilidad es un momento de desasosiego que vive la nación y que hay que buscarle una solución porque no se puede vivir de esta manera en la república dominicana amigos radioescucha debatero digital buenos días por su atención en el día de hoy queremos poner en el debate el alza de la tarifa eléctrica he recibido miles de mensajes de ama de casa de motoconcho de dueña de salón de pequeño empresario con el grito al cielo porque a pesar de tener más de tres meses cerrado la tarifa eléctrica ha sido duplicada y a veces triplicada en algo ilógico porque la máquina no están produciendo igual que cuando estaban abiertas y no sé por qué razón se ha aumentado la tarifa eléctrica más en los actuales momentos de crisis que se encuentra la gente no tienen cómo pagar esta esta luz en otro país decente se ha exonerado a la gente del pago de la factura eléctrica pero en dominicana es lo contrario se ha triplificado y se ha aumentado la tarifa a tal extremo que la gente no encuentra cómo pagar esto se puede ver en la capital santiago moca y en todo el país en costuí en cebico en todo el país el grito es generalizado por el aumento de la tarifa eléctrica señor presidente usted que a veces escucha el clamor del pueblo mande a verificar por qué se ha producido este aumento en la electricidad no queremos que nuestra gente se vaya a la quiebra queremos que nuestra gente cumpla su compromiso pero lo cumpla de una forma justa y humana no se concibe que pueda haber este aumento si todas las empresas están paralizadas no se concibe la triplificación del aumento en la tarifa eléctrica si todo está cerrado hay que buscarle una solución justa y humana a este desequilibrio que han producido lo que administran la distribución eléctrica esperamos que se pueda resolver porque hay gente que están con el grito al cielo algo nunca ha visto en el país que se triplique la tarifa eléctrica cuando todas las instituciones están cerradas hay que buscarle una solución porque además de eso el petróleo se ha mantenido estable y no hay justificación para el aumento de la tarifa eléctrica no sé qué buscan con esto son gente que quieren pecar en ríos revueltos y aprovecharse de la crisis que vive la nación para abusar de esta gente que solamente tienen la oportunidad de trabajar y que en los últimos tiempos no han trabajado desde Batero Digital condenamos estos aumentos a los pequeños empresarios a las amas de casa en la tarifa eléctrica y pedimos que se le busque una solución justa y humana para que esta gente puedan devolvérsele la tranquilidad es un momento de desasosiego que vive la nación y que hay que buscarle una solución porque no se puede vivir de esta manera en la República Dominicana su voto quien lo va a representar quien es ese hombre o esa mujer que va a representar su comunidad donde se lee se hacen la ley donde se pide cuenta a los funcionarios sobre su trabajo donde se decide el poder político y es usted que le toca elegir a ese que lo represente sin importar el color del partido simplemente buque la propuesta que tenga cada candidato esperamos en Dios que ustedes puedan elegir lo mejor para así tener la República Dominicana que queremos Amigos Radioescucha Debatero Digital el pueblo dominicano se acerca a la elección más importante del país mucha gente dicen que son inconstitucionales porque brinca el la fecha que establece la constitución para la celebración de las elecciones cualquiera cualquiera que sea la forma ya tenemos que ir a elecciones porque en agosto 16 hay que establecer la nueva autoridad estas elecciones son su género con tres candidatos con tres propuestas diferentes el PRM encabezada por Luis Abinader Leonel Fernández de la fuerza del pueblo y Gonzalo Castillo del PLD estas elecciones se han definido con los candidatos estar dando pollo gas agua y todo queriéndose convertir en los salvadores del mundo y la gente como le gusta que le den se han olvidado de la propuesta de los candidatos como yo no estoy esperando nada que me den yo lo que quisiera saber que tiene cada candidato en materia educativa en materia de creación de empleo en el problema de la luz en el problema de la corrupción en el alto consumo de droga en la justicia en los servicios en el respecto a las instituciones esos son los temas que a mi me llaman de un candidato para votar por él pero como en Dominicana la gente se ciega y lo que quiere un puesto de trabajo o 500 pesos un picapollo o un poterromo votan por ese candidato sin tener ninguna propuesta hay que ver la consecuencia de ese voto inconsciente cuando el candidato que salga electo tenga que representar al país en las diferentes foros internacionales ahora que se habla de la nueva normalidad del nuevo orden mundial y de temas tan sensitibles que tiene que haber una cabeza bien amueblada para bregar con estos temas yo quiero saber el programa de seguridad fronteriza o de migración que tiene cada candidato cuál es el programa de defensa a la nación a las instituciones del estado a nuestro principio como nación todo esto es mi preocupación porque vuelvo y les repito no espero un picapollo ni nada que me den yo lo que quiero es que juntos diseñemos la república dominicana que queremos para todos una república más justa y más humana donde usted pueda salir a la calle sin problema donde usted pueda conseguir un trabajo sin tener que ser del partido eso es lo que yo busco en un candidato un candidato que sea honrado que tenga transparencia que no esté envuelto en tanto escándalo que represente dignamente a la nación que sea capaz de articular ideas para el nuevo proyecto de nación que necesitamos ese es el tipo de candidato que usted debe buscar y que no se puede dejar llevar por eso que le den porque en realidad lo que le dan es de lo mismo que el estado aporta de los mismos impuestos que usted paga así que no le están regalando nada porque eso es de lo que usted aporta y que le dan a los partidos esperamos que usted tenga la mejor decisión en escoger el mejor candidato que pueda llevar al país por el progreso el desarrollo y sostenerlo como nación ¡Gracias a ver! Adiós